Chambéa, jala, cabrón ya no te quedan balas. Chambéa, jala, cabrón ya no te quedan balas. Yo siempre picheo en ruedas otra vez. 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 Dímelo, parcero. Siempre con la seta y no somos al cero. Las usan solteros. Dijo que de bala va a haber aguacero. Usanos como tú, yo no los tolero. Cabrón, tú eres chata, tú eres reportero. Yeah, yeah. Hey. Pa, 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 pa.